¿Tienes inconvenientes con tu aplicación de Discord? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar el código de verificación de Discord que nos envía. Muy bien, para ello, pues entonces vamos a verificar que nuestra aplicación esté actualizada. Como lo hacemos, es muy sencillo. Nos vamos a dirigir a la tienda virtual, en este caso sería App Store. Una vez aquí, entonces vamos a presionar en donde dice Buscar, y en el buscador vamos a escribir Discord. Listo, vamos a abrir la aplicación, y aquí como podemos observar, necesitamos actualizar, entonces vamos a presionar en la opción, ¿no? Básicamente, siempre tenemos que estar pendientes de que tengamos la última actualización, ya que aquí suele venir la corrección a este tipo de problemas. Como por ejemplo, cuando no podemos enviar mensajes, tarda mucho en cargar la aplicación, por ejemplo, no te llegan códigos de verificación, etc. Entonces, es muy importante que siempre verifiquemos que tengamos la última versión de la aplicación. Ahora, también lo que podemos hacer es eliminar el caché de la aplicación. Para ello, nos vamos a ir a Configuración, una vez aquí, entonces vamos a presionar General, ahora Espacio en iPhone, y aquí vamos a buscar Discord. Bueno, en Android es un poco más sencillo, ya que tienes la opción directa, pues para poder eliminar el caché. En este caso, solamente vamos a ver dos opciones, ¿no? Pero la más recomendable es que desinstales la app, ya que aquí se van a borrar los datos inservibles. Y se van a conservar los documentos y, por ejemplo, los datos de inicio de sesión, si tú los has guardado, ¿no? Eso sería básicamente todo. Así de fácil y sencillo, pues ya vas a poder recibir el código de verificación en Discord. Gracias por ver el video.